¿Cuál fue la competencia de liderazgo? ¿Cuál fue la competencia de liderazgo? Las habilidades que tiene cada uno de mis colaboradores para lograr los objetivos que tenemos del área y como organización. Sí, fíjate que he empezado ya a implementarlo de hecho con mi equipo principalmente y un poco en el hogar con mis hijos. En mi equipo aprovechando, conociendo primero a cada uno de mis colaboradores y tratarlos como personas, como individuos. Eso me ha ayudado mucho y he empezado a conocerme ya, conocer un poquito más de la persona, conocer mejor sus habilidades y poder aprovechar esos talentos que tenemos y poder hacer planes. Ya empezamos a hacer un poco de planeación estratégica para el próximo año y ahí hemos empezado a utilizar, he empezado a utilizar este tipo de competencias para la planeación del próximo año. Cuando empecé en CAMI, sí conocía que se trataba de la metodología del caso porque compañeros ya habían venido a CAMI, inclusive mis jefes. Y sí, sí conocía de la metodología el nombre, pero jamás había practicado esta metodología y es una metodología súper interesante porque te aprende a analizar los hechos que tienes y no hacer suposiciones y en base a hechos e información, pues tomar decisiones y las mejores decisiones que son para ti en ese momento, para el equipo y para la organización. Y definitivamente pues me voy con todas estas competencias y con todo este aprendizaje que me ha dejado ICCAMI. Sí, la verdad es que me llevo un autoconocimiento, también me ayudó ICCAMI con todos estos meses de entrenamiento, un autoconocimiento a saber más por dónde puedo mejorar, qué cosas tengo fuertes también y que debo de aprovecharlas. También la parte de valores, la parte humana, esa parte también nos la enseñó ICCAMI y también pues agradecer a la empresa que está apostando a nosotros y que está invirtiendo en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y pues que todo esto lo vamos a implementar sin duda en nuestro trabajo. ICCAMI